Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Boris Soler y bueno, durante estos mesecitos vamos a hacer unos cuantos posts de, sobre todo, de color. Bien, lo primero que vamos a explicar es la aplicación del color, cómo se debe aplicar y algunos de sus truquillos en temas de subida de color, de cobertura de cana y todos esos truquillos que tenemos ahí dentro. Bien, lo primero que tenemos que saber cuando vamos a aplicar un color es qué es lo que queremos, ¿no? Qué color el que queremos saber y bueno, y a dónde tenemos que llevar el color, si lo queremos más oscuro, si lo queremos igual, lo queremos más claro, cálido o frío. Esas son las cosas que primero tenemos que identificar, qué es lo que queremos. Después, bueno, pues tenemos que buscar qué tipo de formulación vamos a utilizar, identificar el color natural, determinar la altura de color, el objetivo que queremos conseguir, el número de canas, que es muy importante, y determinar el pigmento subyacente que nos va a quedar. ¿Qué el pigmento subyacente? El pigmento subyacente es, según la altura de color que queramos, nos deja unos pigmentos residuales, que os los vamos a poner ahora mismo aquí en una tablilla para ir explicando. ¿Veis? Cuanto más oscuros los pigmentos residuales son los rojos, va subiendo, rojo anaranjado, naranja amarillento, eso es los pigmentos residuales y después en otros spots os iremos indicando el cómo reducir o neutralizar ese tipo de pigmento. Bien, según si nosotros queremos oscurecer un color, lo primero que tenemos que es jugar con el oxidante. Bien, cuando lo queremos oscurecer es al 3%, el oxidante 3% que es equivalente a 10 volúmenes. Aquí vamos a hablar o 3% o 10 volúmenes, pero bien, lo vamos a ir explicando. Cuando queremos la misma altura de color, vamos a jugar con el 6% o 20 volúmenes. Cuando queremos ir subiendo de 2 tonos a 3 tonos, tenemos 9% o 30 volúmenes y cuando queremos subir más de 4 tonos, no, más de 4 tonos no, de 3 a 4 tonos, vamos a jugar con 12% o 40 volúmenes. Bien, y ahora con el tema del cubrir, ¿no? Hay muchas veces que decimos, bueno, es que no nos cubre la cara. Bueno, pues vamos a decir una regla, una regla básica de cómo llegar a cubrir la cara. Bien, normalmente nosotros vamos a dividir en 30% de cana, del 30 al 60% de cana y del 60 al 100% de cana. ¿El qué hacemos? Estas medidas que os vamos a dar, además que las vamos a poner aquí, es para cuando mezclamos 40 ml de oxidante más 40 ml de coloración. Bien, cuando estamos en la franja del 30%, nosotros mezclamos 15 ml de color natural y 25 de color con reflejo, ¿no? Así nos va a cubrir ese 30%. Entonces, cuando es del 30% al 60% vamos a mezclar mitad de color natural y mitad de color con reflejo, ¿no? Y cuando estamos del 60% de cana al 100% de cana vamos a mezclar el 20, vamos a mezclar 20 ml de color natural y 15% de reflejo. Esto es el por qué hacemos esto, porque si no hay muchas veces cuando teñís, ¿no? La cara se queda muy, muy, muy encendida y por eso vamos a hacer este tipo de coloración. Bien, después de ya tener identificado todo lo que queremos hacer, vamos a preparar la mezcla, la movemos y siempre la solemos dejar de 5 minutos a 3 minutos según el color, sobre todo para que evapore para que evapore el amoníaco, ¿no? Porque el amoníaco necesita evaporarse sobre todo para que no huela. Y después empezamos la aplicación. Si es un retoque de raíz empezamos haciendo una cruz y si tiene más del 50% de cana empezaremos por la zona delantera y si tiene menos del 50% de cana empezaremos por la zona aracela. ¿Y si es coloración virgen? Pues tenemos dos formas de hacer la coloración virgen. Una, empezamos como la raíz, vamos a poner color en las raíces y después lo que haremos será aumentar un tramo el oxidante y lo pondremos en medios y puntas. O empezaremos por medios y puntas desde la parte de abajo hacia arriba y después una vez terminado pondremos las raíces. Y bien, y estas son una de las primeras nociones que vamos a ir dando durante este tiempo. Si no los queréis perder, pues seguidnos en el canal y activad las notificaciones en YouTube. Pues bueno, ¡hasta el próximo día!